Hola, buenas Buenas tardes, Juliana, ¿cómo están? Hola Gracias, Juliana, igualmente, muchos grucios Amiga, Max Ambel, ¿cómo estás? María, hola Ven, saluda Ven, eres un payaso, ven Celia, Brisa Aquí está el Max, saluda Nada más peinante Diles hola Rosala, Rosala ahí en la cámara Ay, mamá Ando tirando acá Ay, me cayó A mi cara, Max, cuida más ¿Cómo están? Lupita Tana Brisa Celia Ay, creo que vi por ahí a Bren Ay, no, lo sé, ahorita Ana, ¿cómo están? Hasta Colombia Sil, buenas tardes a todos, chicas Oigan, vengo a hacerles un video rapidísimo Ayer una de las chicas me preguntaba Eh, si iba a hacer video de cómo amaso la pasta La verdad es que nunca lo he hecho Entonces les voy a hacer el videíto de la pasta que hicimos ayer ¿Me quieres saludar? Estoy greñuda Diles hola No estás greñuda Estás bien hermosa, mi amor Lola Saludos a Max Saludos a Kenia Ros, ¿cómo estás? Mis nenotes, mira Mis bebés Espérate así Ve, ya Mira, mis Max No, no, no O sea, ya Hija, por favor A Kenia le digo Hija, no alcanzo Y yo estoy alta, ¿eh? Yo mido 1.72 No, ya, amor Estás bien hermosa No, ya, no, ya, no Aplicas Hola, Cris ¿Cómo estás? Roche Hola a todas Lisi hermosa Lisi Tienes que cantar de las mañetas Happy birthday to you Happy birthday to you Lo siento Kenia por esto Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you A la digo A la bajo A la chimponga Lisi, Lisi Ra, ra, ra Muah Muchas felicidades Lo siento Canto horrible Espantoso Por eso me dedico a la pasta Ni modo Saludos a Kenia María, buenas tardes Saludos a todas chicas Bueno Este Les quiero comentar rápidamente Del curso nuevo O que se ríen De que se están burlando De mi voz ¿Acaso? No, canto horrible O sea No hay manera De que yo cante Guapa la beba Grandota Mamita Perdón Pero así grandota Le meto su chingada Eso sí se porta mal Sí No, no le pego Nomás le digo Ay, cuando me sale el kraken Me sale el kraken Pero no es mucho No peleamos mucho Gracias Vera Qué bueno que te gustaron Me da mucho, mucho gusto Chicas Dos cosas rápidamente Para no entretenerlas mucho Ahora me puse en una posición diferente Esa es mi Mi parte de mi despensa No me critique ni me juzgue Dice Cris Hoy hice mi pasta con la receta De ayer y quedó bellísima Ay, excelente Les voy a regalar la fotografía De la batidora Que yo estoy usando Porque me la han estado pidiendo Pero en el video viene Saludos a todas las que se van conectando Besitos de amor Felicidades a Lissi Un abrazo Bien apretado Oigan Les voy a pedir un favor Que me ayuda mucho a mí Y a la página ¿Qué? Yo sacando de ahí ¿Por qué estás sacando de ahí? No me Trago una Miren Este Hay muchas alumnas nuevas Mucha gente que no me conoce Y ayer les comentaba yo en el video Que desgraciadamente Hay muchos fraudes Y hay muchas cosas Que pasan Este En Que pasan Que Pues por unas perdemos todas Llámese Compras en línea Llámese Lo que se llame Betty Gracias por tus estrellitas Mándenme sus estrellas Por favor Y bueno Entonces Por unas perdemos todas Sea en lo que sea Si tienes una mala experiencia Con un curso en línea Pues obviamente A la hora de querer comprar Otro curso en línea Con otra persona O ya no compras O te cuesta trabajo confiar Eso es normal Entonces les pido de favor De favor a todas Encarecidamente Ya muchas lo han hecho Pero hay muchas gentes Que aún no lo hacen Que pongan Les puse ya una publicación Hace un rato Porque hay muchas chicas nuevas Y se tardan en concretar La compra Porque obviamente Pues tienen dudas Yo Las super entiendo Porque a mí me ha pasado Y entonces De pronto Una herramienta Que es completamente Transparente Es que ustedes pongan Entrando a la página Cuando ustedes entran A Atelier Betty Farías Aplique Si Gracias por tus estrellas Bichitos del amor Gracias Que Dios se los multiplique Entonces Entran a la página Atelier Betty Farías Y donde está la portada La foto más larga Luego está La foto de perfil De la página Abajito hay un menú No sé exactamente Cómo les aparece a ustedes Porque yo como dueña De la página Me aparece diferente Que a ustedes Pero Ay mis Mis orientes Bueno Debe de aparecer ahí Videos Fotos Información O Una cosa así Por ahí yo puse Según yo moví Para ponerlo todo Como Opinión Opiniones En Opiniones Ángeles Gracias por tus estrellitas Muchas gracias Besitos de amor Besos Muchas gracias Que Dios se los multiplique Gracias Es más Cada que Este Manden estrellas Pues nada Les doy las gracias Ay sí Porque luego yo sola me ahorco Entonces Me ayuda mucho 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 Si no lo han hecho Que me ayuden A poner en opiniones Ahí tiene que ser En ese apartado Les voy a explicar Porque No es algo personal Mío Facebook Cuando alguien más Entra a la página Tú que eres nueva O tú que eres nuevo En la página Entras Y no vas a ir a buscar Entre todas las publicaciones La opinión En algún comentario Si yo les digo Como en la publicación Que este Que vayan Y pongan ahí Sus opiniones Cuando hay un clientito nuevo Yo le pido de favor Que vaya al apartado De opiniones Y lea Sus opiniones Sus opiniones Siéntanse en libertad De sacarlo Bueno Y malo Yo afortunadamente Me esmero mucho En que la mayoría Sea bueno Según yo Hay más de 800 Opiniones Y hasta ahorita Que yo me haya enterado No hay ninguna negativa Pero Igual Desde Desde El mensaje Que reciben El primer mensaje Que recibo yo Si me demoro Si me demoro Cuando me pagan Y yo En regresarles El enlace Del curso O sea Yo trato de ser Lo más Rápida posible Trato de ser Muy organizada Muy Yo ese aspecto Si yo si Chicas O sea A mi Me pone mal El hecho De que No sea rápido Todo Entonces Yo les estaba comentando De una persona Que Pues vendió El curso Y hasta la fecha El curso No aparece O sea Y es una persona Que crearme Que la conocen Varias personas Y yo así Estoy como O sea Pues de las cosas Que uno se entera ¿Verdad? Pero como vendes Un curso Hace un mes Y no están Los videos Del curso O sea Yo no sé Cómo duermen Yo no sé Cómo le hacen Pero yo De esas cosas Que yo me entero Y que yo sé Es lo que yo trato De evitar Y evito A todo lo posible Yo del curso Nuevo Ya está Todo grabado Cómo barnizar En el curso Nuevo Que es lo que Vemos Son 10 Piezas Completas Ya Todo de cago A rabo Les agregué Esta piececita Esta cosa hermosa Navideña Preciosa Del amor Ya está grabada Y ya está Arriba del grupo Desde ayer Entonces Ya les grabé Tres tipos Diferentes De barnizado Tips Trucos Pros y contras De barnizar Con aerosol Pros y contras De barnizar Con resina Pros y contras De barnizar Con glansen Con qué pego Cómo la pego Cómo preparo La taza Cómo preparo Todo Todo Marcas Etcétera Todo Yo no me guardo Nada Entonces Si Pues a mí Eso me favorece Que ustedes Que están dentro Del grupo De cualquier curso Vean Si les gusta Y si lo recomendarían Esa es la intención De la opinión Entonces Ojalá que se den un tiempo Si no han comprado Cursos Y conocen la página Y saben Todo El tititipuchal Desde la receta Cómo pintar Las herramientas Las cucharas Y todos los cientos De videos Que hay Este Pues me ayudarían Mucho poniendo Su opinión Si Bueno La otra El otro aviso Que tengo que hacerles Es este Que les agregué Una piecita De regalo Del amor Porque estoy muy agradecida Con todas Porque confían En mi trabajo Hola Carmen Loreley Buenas tardes Saludos a las que Se van conectando Y ya están Las piezas Están completas Los videos Estoy subiendo El segundo de resina Y me falta Ya subí el de aerosol Y estoy subiendo El del glansen Si O sea Terminándose el de resina Pues subo el otro Pero ya está todo Grabadito Las tazas Se pueden lavar Aquí tengo ya Se las voy a mostrar Esta está cubierta Con glansen Brillante Alguna vez No es para saberlo Ni yo Para decirles Pero si Alguna vez Esta está barnizada Con aerosol Y si Si se pueden lavar Todo Les enseño En la página Esta no la voy a barnizar Porque es mía Y a mi me gusta Sin barnizar Esta es mía Lo siento Si claro Debe tener cuidado Pero si Si las tazas Se lavan Incluso Ya grabé También Les barnicé Esta Esta barnizada Quiero ser muy clara Todas las piezas Se pueden lavar Todas Todas las piezas Se pueden lavar De pasta Estén o no barnizadas Pero si están Matizadas Con Polvos Acuérdense que Los polvos Son muy volátiles Entonces se les va a caer Es como el ruborcito Que nos ponemos Nosotras O la sombra de ojos En algún momento Dependiendo la marca Y la calidad del producto En algún momento En tu piel Se te va a caer Porque es un polvo No es como que Se te come la piel Los chapetes Y ya siempre está ahí El chapete O la sombra de ojos En las piezas Es igual En las piezas Perdura más Porque obviamente El material y todo Están sus poritos abiertos Cuando está fresca Cuando absorbe Cuando seca Absorbe un poquito el color Y se queda por ahí El polvo un tiempo Pero tarde o temprano El polvo desaparece Con los matizadores De brestas Si duran un montón La verdad es que Es como un maquillaje De bisú Y un maquillaje De no sé Una marca que yo no conozco Que sea carísima ¿No? Como MAC Por ejemplo Entonces Si Obviamente Hay una gran diferencia En el resultado En la pigmentación Etcétera Pero tarde o temprano Si se lava No pasa nada Lo único Es que yo en el curso Les enseño una etiqueta Para ponerle al cliente Con sus recomendaciones De los cuidados generales De las tazas Y pues eso es como Pues básico Chicas y normal Usen mucho El sentido común En el curso Se los enseño Y se los digo Y se los comento Porque Pues a veces Hay cosas que Por más Que cuidemos Y yo les digo mucho Mira Hace poco Me escribió una persona Oye Betty Si yo barnizo Mi pieza Con aerosol Por ejemplo Como esta ¿La puedo meter al micro? Claro que la puedes meter Si la puedes meter Pero ¿Para qué la quieres meter? Tú le vas a decir al cliente Si se puede meter al micro Pero ¿Quién te garantiza a ti? Tú le pusiste tu etiqueta Solamente meter un minuto al micro O máximo dos minutos ¿Quién te garantiza a ti? Que el cliente un día Se le va a la onda Y lo mete un día O dos días seguidos Dos, tres minutos O en la mañana O en la tarde O en la noche Ahí si yo ya no sé El desgaste de la pieza Entonces ¿Para qué se meten en broncas? Las piezas pueden ser Las piezas que son en taza Pueden ser lavables Pueden utilizar para agua fría Para agua caliente Para tomar lo que quieran O como decoración Como gusten Pero ¿Para qué las quieren meter al micro? ¿No? O sea es mi opinión personal Tú no tienes idea De la temperatura O de la potencia Del microondas del cliente Y si un día En lugar de meterle un minuto La mete cinco ¿Y a quién le van a reclamar? Entonces Anticípense a eso Mejor véndanlas Nada más Como decoración Lavables También pueden ser Y no les pasa nada Pero este No sé Yo ese afán De meterle al micro Yo como que Yo las veo que Deja Estoy muy a gusto En mi casa Déjame busco un pedo gratis Para que sean felices Déjenme leerlas María Buenas tardes Jejeje Más rápido Ese es el problema Un momento En un momento Tuve la oportunidad De que me obsequiaran Una taza decorada Y pregunté Si la podía lavar Me dijeron que sí Pero con cuidado Lo hice Y se desprendió El diseño Es que está mal pegado Hay que ver Con qué lo pegaron Porque pues sí Eso pasa Gracias Fátima Y Jessy Saludos y bendiciones A todos Bueno vamos a empezar Gracias por estar aquí Gracias por sus estrellas Ay Déjenme acomodo Déjenme acomodo Voy Ahí voy Y vamos a empezar ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a amasar La pasta que hicimos ayer Que aquí tengo La voy a amasar Para que vean lo que yo hago Literal no la he sacado Está como estaba ayer Ahí si le alcanzan a ver Las burbujitas de agua Pues tal cual Sí le hicimos Ah muy bien Sí les digo Es lo que les decía al principio Ustedes sus piezas Las pueden lavar Todas las piezas No importa si están en una taza Llaveros sueltas Todas le pueden lavar Muy probablemente Si no está protegida Los polvitos Muy probablemente Se puedan caer Pero si yo Por ejemplo esta Que ya la barnicé La lavo Pues obviamente La pintura no se le va a caer Ni el barnizado Ni nada ¿Verdad? Déjenme acomodo acá Para no tapar la bocinota Ahí creo que ahí estoy bien Carolina Buenas tardes Bueno Les muestro ya por último Para que se acabe la vendimia Agregue esta pieza Se las muestro más Más en persona Esta piernudota Ya está grabado Ya está listo El video está 100% disponible Chicas Solo 145 pesos El pago Les muestro Ya barnizado El pingüinito 145 pesos Los mexicanos O 8.9 dólares Para el extranjero Si son euros Creo que son 22 Algo euros Ayer me estaban preguntando Esta también ya está barnizada Miren Con glansen Brillante Pues este Pues este no lo barnice Porque este es mío De mí De mi propiedad Ahí está Le cayó agua Rocío Mis ¿Cómo estás? Normita Saludos Y bueno Yo me enamoré O sea Yo como les explico Que me enamoré De esta chulada Y miden 10 centímetros Los apliques Entonces son pequeñitos No son grandes Y bueno Vamos a empezar ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Tenemos que tener La superficie limpia Ustedes decidirán Si ustedes quieren Amasar Sobre la superficie O sobre la bolsa En mi opinión personal Porque yo soy una persona Que me gusta Como les digo Anticiparme Yo prefiero Hacerlo sobre la bolsa ¿Por qué? Porque todo lo que se pueda Pegostear No se va a quedar En la base Y después voy a tener Que limpiar Y un rollo Lo hago aquí Les voy a mostrar Algo también No vayan A juzgar Mi fibra Yo Cuando termino Por ejemplo Ayer que terminé De hacer En dólares Es 8.9 dólares Fomi 8.9 dólares En la página Está toda la información Chicas Ustedes se meten A la página De Atelier Betty Farías Déjenme Es que no sé Cómo irme Al principio De la página Siempre le fallo Aquí Ah sí Es que en el iPad Me aparece bien diferente Que en el celular Ay no No le hallo No le hallo Cuando ustedes Se meten a la página Les aparece Este como publicación Marcada Que es la publicación De los cursos Del buen fin Del descuento Les voy a dar Les voy a dar una noticia Ah excelente Los trastes Que ya está vieja Para proteger las tazas Y las podemos recomendar Para uso comestible Es decir Pueden tomar su café En las tazas Muchas gracias Laura Sí Yo les aclaro en el video Que obviamente Yo vivo en México Y ustedes en Estados Unidos Pero yo les hago ahí Muchas observaciones Al respecto De los productos Que vayan a comprar Donde los vayan a comprar Ok Y al respecto De las tazas Sí Las tazas Yo repito Las uso O sea Ustedes pueden decirle Al cliente Que pueden tomar café Té Refresco Nieve Lo que quieran Porque la taza Se puede lavar Siempre y cuando Este protegida Sí Y sí O sea Se usa para Como cualquier taza Nada más Que tiene un adorno Precioso enfrente Esa es la La ventaja ¿No? Bueno Ya les dije Lo de la fibra Y vamos a empezar Yo sé que se ve Súper mugrosa Pero es que pues Ya está vieja Y la uso Para lavarlo De la pasta Entonces así Como que bonita Se vaya a ver No Hola Chío Buenas tardes ¿Cómo estás? Y bueno Tengan sus manos Limpias Traten de que Esta parte De aquí abajo Pues esté limpia Por cualquier cosa Porque acuérdense Que si aquí hay Mugre, grasa O lo que sea Evidentemente Aquí estamos Desde la cocina Pues se va A ensuciar todo ¿No? Hay que compartir Tengo acá Mi cremita sólida Voy a poner Un poquito Aquí sí Nos vamos a estar Embarrando de crema Y les digo Miren Esto es lo que yo hago Ya ustedes verán Cómo lo hacen De dónde está la rayita Como de la unión De la bolsa O de cualquier parte Yo lo hago de ahí Porque aunque no se va Derechito Pues de ahí Ya me acostumbre Le rompo Porque pues esta bolsa Ya no me va a servir ¿No? No para guardar Más nada Miren que no se desperdicia Nada Porque le pusimos Cremita Aquí la vamos a extender Déjenme pongo Un poquito más De cremita Sobre todo En esta parte Si nos vamos a ensuciar Y aquí miren Vamos a sacar Yo la divido Porque mis manitas Están cansadas Porque es más fácil Y ahí está Aquí ya en este punto Se van a dar cuenta Si está O muy dura O muy aguada Aquí es donde van a decir Chin Le hizo falta Chin Me pasé Pero pues aquí No es como que Ay me quedó dura Y no sé qué hacer O me quedó cruda Y no sé qué hacer Nada Y la vamos a dejar Por acá Hay que dejar Que se orie Uno o dos minutitos Para poder amasarla Para que no tenga Tanta humedad Y nos quede Todo este cochinero acá Pero si tengan Una palita Como estas No sé cómo se llaman Pero yo tengo esta Que siempre es de mi pasta No es de nada más Tengo dos Tengo otra Igual pero las tengo En lugares diferentes Margarita Saludos Bienvenida Luisa Sí por favor A compartir Porque si no llegamos Así en compartida Chicas Yo borro el video I'm sorry for you Miren Le rompo acá Espátula Normita Muchas gracias Espátula Una espátula Y Miren aquí Le rompo Pues para más fácil Sacarlo Porque imagínense Que lo quieren sacar Así de la bolsa Pues no Nunca en la vida Ahí las van a hallar Digo Yo digo No sé Yo soy muy práctica Yo de hecho Si ustedes La gente que me conoce No sé si por aquí Alguna ex vecina De allá De donde vivía O mi familia Mi esposo Pero yo Odio Los nudos En las bolsas O sea Literal O sea Ay Porque yo siento Que pierdo mucho tiempo Yo soy una persona Muy desesperada Muy Entonces Los nudos En las bolsas De la verdura Me hacen perder Mucho tiempo Laura Vieira Muchas gracias Por tus estrellitas Muchas gracias Chicas Gracias Por sus estrellitas Ay que monitas Que monitas Piciosas Miren voy a poner aquí Porque pues yo Todo Todo Me quito Que pegamento Uso Gloria Flexi Porcelan Ayer te invito A ver los videos Aquí en la página Cuando entran a la página En videos Busquen en videos Y ahí hay 10,327 Opciones De recetas O Puedes ir a ver El canal de youtube Y ahí también Tengo varios Videos De la receta Entonces bueno Aquí Pueden quitarse Lo que puedan En realidad Si es importante Quitarse un poquito Esto Refugio Hola Blanquita Muchas gracias Carisa Como estas Muchas gracias Cuídate mucho Nancy Buenas tardes Aile Muchas gracias Aile Si es importante Que se quiten esto Aunque sea un poquito Porque miren Si yo Aquí le voy poniendo Se va a ir embarrando más Se va a ir embarrando más Y se va a ir embarrando más Entonces Cuando yo amase Se me voy a ensuciar Se va a quedar Todo pegostioso Y cada vez va a ser Más caótico 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 Quitarse todo Entonces miren Lo voy a hacer a un ladito Me voy a traer esta opción Voy a Pueden quitárselo Con la espátula Con una servilleta O lavarse las manos Dejen yo me lavo Las manillas Yo me lavo las manos Y con la misma esponja Que lavo las herramientas Que uso Con esa misma Me lavo las manos Para quitarme rápido La pasta Gloria Hola Josefina Buenas tardes Y vende Vende Pasta No No vendo pasta Solo cursos En línea En línea de la morse Donde les enseño Voy a hacer Voy a hacer este tipo De piezas Mira Este es el curso Nuevo Y ahí está Ay azulita De la morse Déjenme seco bien La manuchi Y hay que esperar Unos dos minutos Saludos desde Celaya Guanajuato Yo hago su receta De horno Tres ingredientes Y me queda muy bien Y uso pegamento Flexi Porcelana Excelente Gracias Ale Muchas gracias Mirna Muchas gracias Déjenme ver Si esta ya se Ya no se pega Tanto Por la cremita A lo mejor Por ahí se va A ir pegando Pero Vamos a empezar Yo hago Mucho este movimiento Porque con eso Lo que se me queda Pegadito Ya no se despega Tanto Esto es como Lo más enfadoso Y gorroso De la Hacer pasta Lulu Como estas Hola Miren Pueden hacerlo Acá mano alzada Arriba O Si su Si su Base de la cocina Está bien Sequita No se pega Tanto Déjenme ver Porque luego A veces Esta cosa Trae Mejor Yo por eso les digo Mejor en la bolsa O pueden usar Una bolsita nueva Y aquí Le estamos Despegando Aquí si Vamos a estar usando Cremita Ok Para que no se nos Este pegando Brisa Mis Cuando hizo Su pasta Ayer Brisa Yo nunca Nunca O sea Real esto Cuando empecé Si Obviamente Porque la bestia De mi No sabía Nadie te dice Eso Ay miren Aquí ese Te pego Cuando empecé Si Si este Amasaba Yo Caliente La pasta Pero pues no Claro que me chinguen Las manos Todas Ya estoy toda Reumática Bien Ahí se quita Un poquito Lo que trae Y desbaratare Los grumitos Yo No van a ver Mi pasta Es muy raro Que vean Mi pasta Que se hace Aquí como Queso Oaxaca No Marlene Buenas tardes Laura Como consigo El pegamento Flexible Flexiporcelana En Estados Unidos Busca A Yoli De Cupash Y pasta Y creo que Ella te manda Hasta allá O Probablemente Haya una Distribuidora En Estados Unidos La verdad No se Voy a preguntar Porque yo Tengo aquí Un álbum Si quieren Buscar Por favor En la página Atelier Betty Farías Hay un álbum De fotografías De proveedores De pegamento Busca Ahí Si hay alguien Que haga Tu Que haya Que entregue Allá Perdón En Estados Unidos Sale Miren Vamos a Amasar Y pues bueno Para mi Ya está bien Les digo Yo mi pasta Es muy raro Que vayan a ver Que se hace así Como muy Como se dice Como queso Oaxaca Porque A mi no me gusta Que quede Así A mi me gusta Que quede Muy muy Durita Porque para mi Es más fácil Trabajarla Y seca muy rápido Yo esta pieza La hice ayer Y si se fijan Ya Yo puedo hacer Cualquier cosa Y no se va No le va a pasar nada Aparte de que el pegamento Pues es flexible Pues prácticamente Está casi ya seca Lo de la decoración Dice Marisol Lo que no me queda claro Es que si Es necesario Refrigerar De las dos formas Se conserva Ya lo vi Pero cual es El Cual es la correcta Marisol Yo no la refrigero Yo no veo necesidad De refrigerarla No se No se Quien No se porque La refrigeren Pero Este Pues haz tu prueba Yo siempre les digo A las alumnas A la gente que nos ve Hagan Su pasta Y guarda Por ejemplo Pues la divides en dos Una la guardas En En el refrigerador Y la otra La guardas En una bolsita Ahorita les voy a mostrar Como las guardo yo De Fuera del refrigerador Y ves cual te gusta mas Yo Sinceramente No la guardo En el refri Aquí en Monterrey Ya se Hay unos climas Frío Calor Frío Calor Invierno Neva Llueve El mismo día O sea Unos climas Muy extremos Muy raros Y en la pasta Pues no pasa De que un día Este mas aguadito Mas dura Pero no se echa a perder Dice Carmen Cuando comencé Con la pasta Usted fue la primera Persona Que comencé A seguir Y en un video Hizo El comentario Que no amasáramos Caliente Y desde entonces No lo hago Iba a unas clases Y si efectivamente Nadie te dice nada Solo van Y te dicen Como hagas Y ya no te dan tips Ni consejos Ay pues claro Se les acaba El negocio Fatima Que no le haga así No es para que vean Que la hice ayer Y estas de acá ya No linda No es indispensable Yo nunca lo he refrigerado Amén Por ahí creo que vi Un comentario de Brendita Se ve padrísima Tu pasta Súper consistente Es que así A mi me gusta así O sea a mi no me gusta Fíjense Y entre más la masa Hace un poquito Pues se le va a ir quitando Como eso Pero no está aguada O sea yo esta Lo puedo trabajar Perfecto Yo no tengo Déjenme bajar un poquito Porque estoy así Como muy raro Leyendo muy arriba Con el cuello estirado Entonces miren Yo aquí ya Lo que hago yo En la base Es como si por ahí Hay un grumito Pues ya se lo quito Pero ahí está Miren No es como que Es Oaxaca Pero ahí está ya Y la amasé Y la hice ayer Entonces todas las que estuvieron Ayer en la clase Pues ya vieron Y no es como que Ay tengo que amasarla Porque antes si te decían Si no la masa es caliente Se va a echar a perder O va a quedar fea No es cierto Son mentiras Eso si puedo decir Que yo no he notado diferencia Edith Como estas buenas tardes Bueno yo aquí tengo Un bolsón loco El mismo bolsón grande De 40 por 30 Le voy a poner crema Pero si le estoy sincera Las bolsas que más me gustan Para guardarla ya Así cuando está amasada ¿Dónde la dejé? Acá está Déjenme tomar agua Porque hablo mucho Cati Miss Entonces es malo Que una masa En la masa en caliente Malísimo Cati es malísimo Mari señora Betty Que hermoso trabajo El que usted realiza Ay no por favor Dime Betty de la MOL No me diga señora Dime la hola Miss Profe Y así me animo Jejeje Si Melda Si Tuve unos videos Isela Hay un día Sería rica Empoderada Miss para comprar Amén Amén Isela Amén Miri Hola Buenas tardes Andeval Hola Yo acabo de hacer pasta Con el white Le quité el sartén Ya dura Se enfrió Y empezó Y toda Se me pegó En las manos Era imposible Despegarla De mis manos La tuve que meter Al micro Para coserla más Pero aún así Se me pega Nada más Me encuentro la forma De hacerla Y me gusta mucho Esa marca Porque es de verdad Muy flexible Este Andeval Busca a tu distribuidora Y que te ayude Si no te quiere ayudar A huevo Te tiene que ayudar Como que no Apenas la estoy siguiendo Miri como estas Eddie gracias Bueno Miren esta Ahorita la sigo leyendo Chicas Si no aquí no vamos a estar Estas bolsitas Que son No se como se llaman Pero si se fijan Pues no es tan transparente Como esta Ok Pues estas son muy Muy transparentes Pues si Miri Yo las que me conocen Ya les he dicho un montón Yo empecé a trabajar La pasta flexible Hace como 16 años Casi ya 17 Y a mi nadie me decía nada Y todo te vendían Y todo era muy caro La gente era muy gacha La verdad Muy 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 ojete Esa es la palabra Pero bueno Se respetan Cada quien Su trabajo les costaba O sea no te decían La receta Nada nada te decían Pero bueno Polipapel Yo creo que si Normita No se como se llama esto Ya me han dicho Y se me olvida Dígame Ah si A mi no me digan maestra A mi dígame profesora Oh my god Yo no sabía Mis manos Terminaron bien rocas Y adoloridas No Joani La masa Se puede amasar En caliente Si Si la pueden amasar En caliente Pero para que Ustedes van y amasan La 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 Amasan caliente Y luego van y Lavan los trastes O no se cubrieron El pecho Yo sé que mucha gente De los nuevos Millennium No creen en eso De las riumas Pero existe O sea se desgastan Los huesos Y la artritis Y todo eso Es algo real Si no te cuidas Si no dejas Enfriar Mínimo una hora Dos horas Pues claro Que te va a afectar Con el tiempo No es la primera vez Con los años Acaba uno todo fregado De las manos Dice polipapel Pero a mi en esa Se me pega la pasta A mi no Porque yo la dejo Bien durita Le pongo crema La meto ahí Y me encantan O sea Yo amé estas bolsas De esto Lo supe por accidente Y me super encantan Más estas Que estas Yo se las recomiendo Más Bueno Vamos a seguir Con el amasado De la Mars Usen celofán Y otra de polipapel Yo apliques No me gusta Este Yo con esa De polipapel Creo que le dicen así Esa me gusta Con esa me hallé Miren voy a Mejor Miss de la Mol Gracias Si díganme No a mi no me digan Miss A mi díganme profesora Es una burla chicas Creo que no Dice si a mi también Me dio dolor de manos Porque sin querer Metí la mano al refrigerador Exacto Yo cuando empecé Kenia estaba chiquita Entonces ya sabrás No había manera De esperarme Que bolsas Que bolsas Miss Pues las que acabamos De decir Gina Donde andas Lili Hola Como estas Mari Si polipapel Muy bien Miren ahí se anda pegando Entonces yo aquí No sigo amasando Porque no se me va a quitar Vengo Agarro mi palita María Hola Y me embarro todo ahí Le quito lo mas que pueda Pues yo eso hago No No es que Fíjense bien Y quiero ser muy clara En esto No es Tiene que ser así Porque Betty dijo No Yo así lo hago Hagan sus pruebas Ustedes Como les funciona Mas Es que yo lo hice Como tu me dijiste Betty no puedo Haganlo de otra manera Apenas llegando Y no alcanzo a escuchar Les digo que a mi me gustan mas Estas bolsitas son Transparentes Y las que mas uso Son las de polipapel Bueno Apenas empece a usarlas Tengo ahorita nada mas Estas chiquitas Y me gustan mas estas Porque se Se pegan menos Se pegan menos La pasta ahí Miren agarro otra vez Cremilla Y me pongo otra vez María Hola soy nueva Me gustan mucho Sus muñequitas Gracias María Es curso Curso en linea Son 10 piezas Por solo 145 pesos Mexicanos Y si son del extranjero De cualquier parte del mundo Pueden pagar por Paypal Por Western Union Por Remitly Remitly Te voy a traer mis hojitas Hortensia Como estas Bienvenida Quien ya compartio Chicas A ver Cuantas compartidas llevamos Ya no se va a pegar Miren Se sigue pegando Un poquito Pero es porque traía Ahí ya la pasta Entonces le quito Y vuelvo a poner Todos lados Quien ya compartio A ver A quien le esta sirviendo Este video Y a quien no A quien A quien Háganme sus comentarios Las leo Nos enseña Todas las muñequitas Claro que si Gina Uy Ahí voy Con mucho gusto Como no con mucho gusto Hay una publicación En la página Busquen Atelier Betty Farías Dos Cuatro Son cinco muñequitas Ay y me falta La de la resina Déjenme la traigo Porque les enseño A barnizar De tres formas Diferentes Y miren Esta es otra muñequita Pueden ser apliques Para tazas Collares Para decorar Un portarretrato Una lámpara Lo que quieran De que será el video Susana Estoy amasando La pasta que hice ayer Porque tenían Algunas dudas Brenda Hola Soy de Estados Unidos Puedo mostrar Las muñequitas Del curso Claro que si Brenda Miren Son estas Déjenles hago zoom Porque si les subo Con la sombra Del Del video Perdón Chicas A las que están Acá Interesadas En la amasada Estas son las muñequitas Miren Diez centímetros Todo 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 Es a mano Nada es con molde Ok Todo es a mano Nada es con molde Incluye también Las tazas Que son Una Dos Ay Casi se me cae Tres Ay esta la amo Gracias Gina Muchas gracias Hermosa Vera Ay gracias Vera Vera Ayer Por primera vez Nos hizo compra De los cursos Y gracias Muchas muchas gracias Por la confianza De verdad Alejandra Como estas Amiguita Danely Hola Susana Gracias Aquí esta Otra tacita Todo es a mano Chicas Todo 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 es a mano Absolutamente Todo Y ya Son una Dos Tres Cuatro Cinco Tazas Ay voy a quitarla De la resina Porque la acabo De Barnizar Y no la vaya yo A regar Y bueno Vamos a continuar ¿Usted hizo la estrellita De la taza Miss? Si Todo es a mano Chicas Todo Todo es a mano ¿Cuál es la diferencia Entre pasta flexible Y porcelana fría Al pegamento Si utilizan un pegamento Que cuando su pieza Cuando seque su pieza Quede dura Están utilizando Un pegamento Que no es flexible Entonces es porcelana fría Si ustedes Usan un pegamento Que es flexible Como el flexi porcelana Por ejemplo Y tu pieza Cuando seca Queda flexible Pues entonces Estas haciendo Pasta flexible Gracias Blanquita Coquina ¿Cómo estás? ¿A cómo está el curso? El curso incluye Las 10 piezas En total Son 10 piezas Cuesta solo 145 pesos Mexicanos O 170 Pagando por Paypal O si quieren pagar En dólares 8.9 dólares En euros Creo que eran como 22 euros No No puede ser Ay no me acuerdo En euros Si todo es a mano Chicas Todo 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 es a mano Todo se hace a mano Nada hacemos con molde Todo hacemos a mano Todo Todo Y todo les enseño a hacer Ayer les explicaba esto Si por ejemplo Tu ves esta pieza Y ves Todo lo que está en ella Absolutamente Todo les enseño a hacer Si No es que Ay esto lo hacen así Y esto lo hacen así No Diga Aby ¿Cómo estás? Coquina No Por Paypal Son 170 pesos Aquí está Todo 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 Es a mano Todo La estrellita Los regalitos La bufanda Aquí pues Ya en estas piezas Vemos el matizado De diferente manera Pintado Etcétera Gracias chicas Por compartir Mis ¿Por qué no hace Un niño de navidad? Ay porque hago Tantas cosas Y lo que hago No lo quieren Y cuando hago Otra cosa No quieren No le atino No chicas No le atino No hay manera Miren esta ya está Vamos a ver La diferencia Entre esta que está amasada Y esta que no está amasada ¿Si notan? Entonces pues ahí está Dice Y con dólares Serían 6 A 6.12 euros Gracias Vera Muchas gracias Nancy El curso de tazas ¿Qué precio tiene? Es 145 pesos mexicanos Son todas las piezas Chicas El curso es Las tazas Y los apliques Es un solo curso Son 10 piezas Son 170 pesos Por Paypal Profesora Si del curso presencial Estoy muy interesada En aprender No Mirna No es presencial Es en línea Son cursos grabados Que subo a Facebook Y son permanentes Ustedes los pueden ver 8,299 veces Si quieren En el horario Que quieran Y tienen asesoría Permanente Cualquier duda Comentario Sugerencia Yo les ayudo Miren Esta otra El curso Chicas Extendí la fecha De pago Hasta el 16 de noviembre Por el buen fin También tengo Todos Todos Mis cursos Están en promoción Todos Si ustedes son nuevas Y jamás en la vida Han hecho pasta flexible Les recomiendo El curso De mis primeros pasos Que va a estar En promoción Hasta el 16 de noviembre Cómo funciona Esa promoción Se llama Promoción del buen fin Y participan Los cursos Que están en esa publicación Cuando ustedes Entran a la página Atelier Betty Farías Ustedes pueden ver Este Esa promoción Del buen fin Participan Todos esos cursos Un curso Les cuesta 145 Tres cursos 305 pesos O cinco cursos 455 Si no me Me equivoco Y ahí dice En Paypal En dólares Todo Ahí está toda la información Hasta el 16 de noviembre Gracias Blanquita En dólares ¿Cuál Yolanda? En dólares ¿Cuál? Ahorita les pongo Toda la información Si me esperan Al final Les paso ahí Otra vez Toda la información De la página Si Alejandra Muchas gracias Si los videos Son grabados Y se ven Ahorita aquí Se ve un poquito Oscuro Porque no tengo Buena iluminación Por la posición Y todo Pero los videos Grabados No Chicas Así se ven Bien chidos Mis Mis ¿Con qué pintura Pinta la estrella En las tazas? ¿Cómo se protege? Todo eso Se los enseño En el curso Susana Todo Todo Les digo Todo Todo Lo que ven Todo Se les enseño En el curso No crean Que hay Vieron esto Y no nos dijo Esto Faltó esto Y no nos dijo No Yo me cansaría De hablar Y me voy a callar Ay Esto Me ha sido Bien Ya voy a empezar Aquí Y voy a Amasar Para más fácil Mirna Es que no doy Curso presencial Primero Porque no tengo Lugar aquí En la casa Y segundo Porque Pues la pandemia Y luego Nos acabamos De aliviar Del COVID Nos enfermamos Mis hijos Y yo Entonces Pues no No hay manera Yo si quería De hecho Antes de que empezara La pandemia Estaba yo Planeando Un cursito Pero pues no Mienes yo Puro Beatriz Hola Pero algún día Se va a poder Cámana Ay Ya me cansé Me cansé Ay amiga Ya me duelen Las manos De verte amasando Yo no lo puedo Yo No puedo La pasta Ya me la hace Mi esposo Ay que bueno No yo Mi esposo Él es bueno Para trabajar Para trabajar Y tenernos todo Pero no Una vez lo puse A pintar pasta A unos monos Hicimos Hice un sanbenito Que medía Que te diré Unos 40 centímetros Y tenía que pintar Mucha pasta café Y color piel Entonces me dijo Yo te ayudo Dime a que te ayudo Y lo puse a pintar La pasta café No No manches ¿En cuánto estás cobrando esto? No pues que en tanto No Lo estás dando muy barato Esto es mucha chinga No inventes Que no sé qué Pues claro Hola Cintia de la voz ¿Cómo estás? Andamos aquí amasando Lo que hicimos ayer Mira Si me esperan Al final chicas Se los voy a agradecer Para mostrarles Todas las piezas Del curso ¿Vale? Ay muy bien Ale Excelente Que buen equipo Ya hay casi A mi no me dan ganas De hacer pasta Me choca hacer pasta Pero Este Cuando hago Prefiero hacer mucho Aunque me lleve un día Y así que me dure Porque yo no hago piezas Para vender chicas Yo nada más Hago pasta Para mis cursos Y ya Miren aquí La voy a integrar bien Ya Vamos a hacer ahí Una bolita Que se vea Bonita Piciosa Miren Vean la diferencia Entre la que está amasadita Y la que no hemos amasado Ay Ya me cansé Luz Betty Sabe de acá en Colombia No he podido conseguir El pegamento Para hacer la masa flexible Pero he visto Con otras maestras Maestro utilizar El foamy molde Habla con masa normal Y se mezcla Y queda súper bien Queda como si fuera flexible Y liviana Si, si se podía hacer eso Háganlo Puede ser a partes iguales Alguien alguna vez Nos dijo aquí El comentario De como lo Lo mezclaba Pero no me acuerdo No encuentro el Paypal Mis Betty Es grupocreamex Arroba gmail.com Ahorita se los paso Ay me cansé Xochitl A mi Me choca hacer pasta Cuando la hago Aprovecho Y hago como 6 kilos De un jalón Ay si La verdad Si Cintia yo acá Que me siento Querer hacer Deja tu bodoque En paz El manda Y ya la vamos a meter aquí Y ya es todo Ya que la amasan La meten bien A su bolsita Sáquenle bien En el aire Yo así la guardo Yo no la meto En toppers Yo la guardo así Si O sea Yo no estoy sufriendo Ni batallando A mi se me hace más fácil Porque también Los toppers Tienen que ser herméticos Y aparte No tengo yo lugar Si Si María Ahorita les paso La información Mi chula Entonces Bueno Ya voy a hacer Este Voy a dejarlo aquí Chicas Ya ahorita Me pongo Y amasar Esto Ya no puedo Hablar Ya me cansé Entonces Nomás quería Mostrarles Lo que yo hago Cuanto tiempo Dura su pasta Aquí Híjole Meses La verdad Es que les puede Durar mucho tiempo No se echa a perder Pero siempre y cuando Este bien cerradita Para que no se les haga Dura Y no se les echa a perder Sáquenla de la bolsa Por lo menos Una vez al mes La amasan La vuelven a poner La amasan bien La sacan de la bolsa La amasan bien Y cambienla de bolsa No la dejen en la misma bolsa Porque a veces Este Se puede romper Porque se estiró mucho Eh A lo mejor Tiene humedad Entonces yo por seguridad Yo por lo menos La verdad es que no me dura un mes Esa es la verdad Pero Cuando Hacía o algo Alguna vez Lo hice así Cada mesecito La sacaba de la bolsa La amasaba Toda bien Y la metía en otra bolsa Limpia Ok Entonces así la vamos a La vamos a La vamos a guardar Déjenme les pongo aquí Las 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 piezas Déjenme hago acá Les voy a mostrar Todo lo que incluye El curso Y ahorita les traigo Porque no me lo traje Chicas No me lo traje Les voy a traer Los números de cuenta Esta pieza quedó bien grandota Y miren Se va para acá Esperen un momento Miren Incluye El curso incluye Una, dos, tres, cuatro Cinco tazas Y uno, dos, tres, cuatro Y cinco apliques Si saben verdad Si alcanzan a verlos Eso es lo que incluye El curso Les enseño Cómo pegar las piezas En la taza No de una sola manera Son tres formas diferentes Les enseño Cómo barnizar También de tres formas Diferentes Y todo lo que ven aquí Absolutamente Nada es con molde Todas las piezas Todas, 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 todas Absolutamente Son hechas a mano Ok Los apliques Son hechos a mano Y las tazas Son hechas a mano Ahora bien Si quieren hacer El costo Incluye Son 145 pesos mexicanos 8.9 dólares Pagando para el extranjero O 170 pagando por Paypal Estas para las que son de México O si quieren hacer alguna Estas son las opciones de pago El Paypal No lo he puesto yo aquí Lo voy a poner aquí atrás Miren Es A ver si le entienden a mi letra Se me olvidó Creamex Arroba Gmail .com Este es el Paypal Pero de todas formas En las publicaciones De la página Está chicas En todas En todas En todas Está Paypal Opciones de pago Para las que son del extranjero Son estas 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 Y estas Ahí no las sé pronunciar Remtly Dolex Barry Zoom Y Western Union Ok Si quieren pagar Por ejemplo Si ustedes quieren pagar Por Remtly O Zoom O Barry Y quieren hacerlo a cuenta De BBVA Esta es una opción Mis ¿Dónde compras sus tazas? Si se ve bien También soy de Monterrey Ah Estas las compré En En Gualdos Y estas las compré En donde hacen serigrafía Ay no sé El domicilio Pero donde hagan Para serigrafía Ahí te las pueden vender Venden de tipo A Y tipo B Y una cosa así Bueno esa es la cuenta Del Coppel Todas están a nombre mío De saldazo Para pago en Oxxo Dan este número Para transferencia Pueden dar cualquier número La verdad es que Les es igual Y por Western Union Aquí están los datos Si ustedes van a pagar O depositar por Western Union Y quieren que les cobren Menos comisión Háganlo para envío Con depósito a cuenta A este número Si ustedes son de México Pues puede ser Banco Azteca Tarjeta o cuenta Ok Aquí están los datos Nuevo León Por Western Union Bertalizia Faria Duerta Nombre de Nuevo León Bla 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 Y pues ahí está Puede poner Entre un 30 y un 50% De forma a la pasta Y yo lo hago Lo hago Utilizando volumen No por peso Ah muy bien Alcalá Muchas muchas gracias Por tu comentario Si creo que ya me lo habías comentado Pero es que yo tengo memoria De Teflon Y se me sorpita todo Pero si yo he escuchado Que si lo pueden hacer Gracias por compartir Bueno Les voy a mostrar por acá Este Ah chicas Los pagos Se hacen Me los envían a la página Porfas Miren Aquí está mi página Déjenme voy Uy Déjenme primero lo hago Porque luego ¿Cómo se llama la página? Bueno Esta es la página Atelier Betty Farias Abajo De la foto De portada Por ahí en el menú Les digo que a mí Me aparece diferente Pero por ahí en el menú Les debe de aparecer Opiniones Porfas Regálenme su opinión Por favor Hasta Colombia Saludos Magda Buenas tardes Mayra ¿Tiene el número de cuenta En su página? Sí Y ahorita les voy a mostrar Por ejemplo Videos Fotos Y así debe de aparecer A ustedes A ustedes les aparece Opiniones A mí me aparece Diferente En Publicaciones Yo me voy a ir A publicaciones Aquí está lo que les puse De las opiniones Déjenme salgo Para no marearlas En todos los links Si ustedes leen Completo Chicas Y me ayudan Con eso Por ejemplo Aquí viene el link De esta información ¿Ok? Viene toda la información Bueno aquí no le he corregido Que son 10 proyectos Déjenme corrijo De una vez Son 10 10 proyectos No son 9 Porque ya les grabé Uno de regalo Lo que incluye Que no son moldes Etcétera Etcétera Los números de cuenta También están ahí Y en las fotos En todas las fotos Fíjense Nótense Que las fotos Son iguales Que las piezas Hago mucho énfasis En eso ¿Si? Ahí está ¿Sirve ese curso Para principiantes? Si chicas Todos los cursos Nada más es practicar Pero todos mis cursos Son muy O sea Yo los hago todo Para principiantes Yo explico igual Aquí están también Los números de cuenta Ahí está uno Ahí está otro De Western Union Y lo mismo Las opciones de pago En estas imágenes Si puse El Paypal Grupo Creamex Arroba Gmail Punto com Si Y los pagos Me los envían A la página Por mensaje privado Y ahí mismo En la página Cuando ustedes entran Les debería Esta es la receta De ayer Busquen ahí En los videos Esa es mi blusa De ayer Ay yo siempre Repito ropa Yo no gasto en eso A mi eso Me vale siete Me iba a decir Una grosería Pero yo A mi no me importa La ropa Solo que esté limpita Estoy buscando La de la promoción Del buen fin Chicas Y les tengo Una noticia Ahorita se las voy A dar Y me voy a voltear La camaruchi Para que me vean Pero estoy buscando Ay ¿Dónde está La del buen fin No la hayo ¿Dónde estás? A ver Aquí está En Atelier Betty Farías Entran Y esta es la publicación Marcada Gracias Ale Gracias Siri Buenas tardes Aquí están La promoción Del buen fin Ay ya llegó Miren Un pago Ahorita Ahorita Un curso Por ciento cuarenta y cinco De los que están En esta publicación Dos Por tres Por trescientos cinco Y cinco Por cuatrocientos cincuenta y cinco Aquí dice por paypal Y aquí dicen dólares Están los números de cuenta En los que Los que participan Y un curso Que es especial 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 Para principiantes Es este de mis primeros pasos ¿Ok? Bueno Les voy a decir ahorita Una novedad Que se le ocurrió ayer A Cindy Lamors Vamos a Mover esta cámara Déjenme acomodo Y ahí va Fíjense bien Voy a tener Sistema de apartado Con los cursos Si tú quieres Comprarle el curso A otra maestra Y te quedaste sin dinero Si estás comprando El regalo de navidad Y te quedaste sin dinero Si A ti te interesan Los cursos Pero ahorita No puedes pagarlo Y vas a poder Pagarlo más adelante Fíjense bien Lo que vamos a hacer De los cursos Ya sea de este Que es el de WIWICHU Así se llama el curso WIWICHU Porque yo no sé Hablar inglés Y la canción dice WIWICHU A Merry Christmas Y yo no sé Cómo se escribe A Merry Christmas Entonces mi curso Se llama WIWICHU ¿Ok? Bueno Entonces si ustedes Quieren este curso En lugar de pagar Los 145 Pueden apartarlo Con la mitad Para respetarles la promoción Y me pueden decir Oye Betty Yo te pago En 15 días La otra mitad Y en 15 días Les doy acceso Cuando ya esté liquidado Les doy acceso Esa es una forma Con el nuevo curso El nuevo curso No entra en los cursos De promoción Del Buen Fin ¿Ok? Pero Si tú quieres Aprovechar la promoción De los cursos Del Buen Fin Para que yo te la respete Y por ejemplo Quieres el de un curso Por 145 pesos Entonces Me pagas la mitad Te lo aparto Y cuando me pagues La mitad En una semana O 15 días Este puedes Ya te doy acceso Al curso ¿No? Hasta que esté liquidado Obviamente O sea Vayan ustedes A ver Esa es una Si quieres el curso De 3 cursos Por 305 O pagando en Paypal O en dólares No importa Bueno En Paypal Estaría complicado Porque les cobran Comisión ¿No? Hola Lila ¿Cómo estás? Chermo Entonces Igual Pagan la mitad O pueden pagarme Yo y Betty Yo ahorita Me interesan Nuestros cursos Pero tengo Solo 100 pesos En 15 días Te puedo liquidar Perfecto Aquí el punto Es que con esa Con esa Porque yo sé Que la situación Está difícil El curso De el nuevo También están Como las Las ventas Un poquito bajitas Entonces Yo necesito Tener empatía Con ustedes Y yo también Tener ingresos Entonces Pues es mi forma De ayudarlas La idea No fue mía Fue de Cintia Entonces Este se me hizo Muy buena idea Yo la verdad Ni lo había pensado La verdad Entonces Todos son cursos En línea Sí Cecilia Son cursos grabados Créanme Que la grabación Yo digo Que es Full HD Pero no sé Cómo es Full HD O sea Se ven muy Muy bien Las calidades Por eso les digo Que la opinión En la página Es importante Porque yo puedo Bajarle las Perlas de la Virgen Pero pues de mí Viniendo de mí Y hablando bien de mí No significa nada Significa más Cuando viene de ustedes Bueno Si quieren la promoción De 5 cursos Igual Le respeto La promoción Exactamente igual Este Pueden pagar Por ejemplo Esa que es de 5 cursos A lo mejor tú ahorita Nada más puedes dar 100 pesos Y yo te doy Un mes para pagar Pero siempre y cuando Trates de pagar Por lo menos 100 pesos O 50 pesos Estar abonando Cada semana Pero no deben de pasar Para esa de 5 cursos No debe de pasar De 5 semanas Ok O sea Pueden dar 100 pesos Cada semana Y hasta que ya me paguen Toda la Toda la 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 Promoción de los 5 Ya les doy acceso A los 5 Ok Igual les voy a respetar La promoción Como está Quien compre Los 5 cursos Este Les voy a regalar Uno Que tengo por ahí De opciones Para regalar Y a todos los cursos Quien compre uno Quien compre 5 Les regalo El acceso Al curso De cómo sacar Costos Entonces A huevo Innovando Siempre Betty Es la La mejor Profesora Del mundo A mi no me vas a decir Maestra Que te pasa Ay Cintia Gracias Pues fue tu idea Pero si se me hizo Muy buena idea La verdad Entonces bueno Un curso Dos cursos Cinco cursos Los que quieran Digo Uno Tres O cinco Los pueden apartar Si quieren el nuevo Si quieren el de promoción Del buen fin Los pueden apartar Los pueden ir pagando Como puedan Pero quiero ser muy clara Y precisa No les voy a dar acceso Hasta que esté Completamente liquidada La promoción Si la promoción Es de tres O es de cinco Hasta que no esté liquidada La promoción De cinco O de tres Les doy acceso a todos No me vayan a decir Betty Este Y si ya te pagué uno No No son cambiar de reglas No nada O sea Es así Y este Ojo aquí Si por ejemplo Es de cinco Y en cinco semanas No se paga No se regresa Lo que ya se pagó Si no O sea Si pagaron la mitad Del curso de WIWICHU Pagaron la mitad Y luego no lo liquidan En quince días No les voy a regresar Ni un peso No Por favor ¿Sale? Profe Por favor Edith Muy bien Dudas Comentarios Sugerencias A ver ¿Quién tiene una duda Por ahí? Coquina Te escucho Te escucho Y las que hemos comprado Casi todos Casi todos No nos regalas acceso Al que tienes De cómo sacar costos Coquina En todos los cursos En todos Lo que pasa es que no leen No leen Pero en todos los cursos Está el link Publicado De ese curso En todos En todos De hecho Casi siempre Cuando saco los cursos Me espero una semana A que haya más gente Para que ya lo vean todas Y este Pero este ya lo subí Ya subí Y busquen el link En el muro Ese sí está en el muro Lo buscan ahí Y ahí está el link Lo único que tienen Es mandar solicitud Yo ya hice mi parte Yo pido el micrófono Y me voy Ya está O sea Todo está ahí Lo que pasa es que no leen ¿Cómo le hago yo ahí? Sí, ese curso Lo regalan muchos De sus cursos En todos Mija, en todos Coquina No lo he visto Pues gracias Ya ves Ya ves Arely Hola, buenas tardes Soy principiante Y me interesa tomar los cursos Pero mi duda es ¿Los cursos son en vivo? No Son grabados ¿Y en horario De qué día sería? Están grabados Si son permanentes Los pueden ver Las veces que quieran Cuando quieran Donde quieran Siempre Siempre están ahí Los cursos A su disposición Y Pregunto Porque trabajo Lunes, miércoles y viernes De 8 a 3 pm Y cómo es la dinámica Ahí les va otra vez Chicas Ustedes El proceso de compra Tengo que poner un proceso de compra Pero bueno Mientras lo hago Ahí va El proceso de compra Hacen su pago Toman captura O fotografía Ay, ya me desgreñé Toman Hacen su pago Toman fotografía O captura Me lo envían A la página De Atelier Betty Farías No me lo manden A mi perfil No me lo manden A no sé dónde Porque no lo voy a leer No tengo activado El messenger Me lo mandan A mi perfil Digo A Atelier Betty Farías Por mensaje privado Es muy importante Que sea por mensaje privado Porque si no Me voy a tardar En leerlo Ocho mil ochocientas horas Entonces Sí, Eddie Entonces Pagan Toman foto Captura Me la mandan Por mensaje privado Y en Treinta segundos Bueno, no Si me agarran Comiendo O bañándome Me están un poco más Pero yo les regreso El Ya yo les respondo Checo el depósito Y les doy el enlace O el link De los cursos Ustedes envían solicitud Y ya Están dentro del curso Los grupos Están ahí organizaditos Los videos Están organizaditos Para que los vean Y los consulten Y los pausen Y los van a ver Las veces que necesiten Ahí Los videos siempre van a estar ahí Los videos ya Pues les pertenecen Ya son parte de ustedes La única regla En todos mis cursos Es Pues que no los compartan Fuera del curso Si ustedes Yo no sé cómo Yo no sé cómo se hace Pero si ustedes saben Cómo Bajar los videos A su computadora O a su celular O a su Como quieran Busquen en YouTube Cómo se hace Lo pueden hacer Nada más Pues como Empatía y respeto Les pido Que no los dispersen Por todo el mundo Para Sobre todo A mí no me molesta No me va a afectar O sea Si me va a afectar Pero pues yo A mí ya me pagaron Más bien es Por hacer equipo Con las personas Y por respeto A las personas Que ya pagaron También Y pues que no Los anden regalando ¿Verdad? Dice Blanquita No linda Los cursos Son en grupos Ah sí Gracias Dilea Dice Supercursos Bien explicados Bueno me voy a callar Ya ando toda fónica Ya hablé Como 72 horas Aquí Una hora cinco Ay no me tardé tanto No me tardé tanto Bueno ya voy a contestar mensajes Porque ya veo que me llegaron Un montón de mensajes Ahorita se los contesto Entonces chicas ¿Alguien más tiene alguna duda? Verán ahorita les hago Una publicación Chequen en la página Toda la información Está ahí Cuando les ponga un link Y sobre todo En los cursos de venta Yo les hago mucho énfasis En que lean La información completa Número uno Porque así le van a sacar Más provecho al curso Y número dos Porque no estamos Escribiendo y escribiendo Y escribiendo Lo mismo Que ya está publicado Y en la información Yo creo que está Como todo muy completo Para que no tengan dudas Gracias hermosa P Hola hola Blanquita Si linda Ya lo puedes depositar La información Está en la publicación De la página Amén Gracias Sí Bueno chicas Ya me voy Dice Lorina Dice Yo quiero el curso De muñecas de navidad Me da información Por favor Todo Ahorita terminando el video Lo puedes regresar Hermosa porfas Y ya este Lo ves Casi hasta el final Les puse toda la información De las piezas Y los números de cuenta Si soy de Guatemala Podría hacerlo Por Banco Azteca Directo a su cuenta Sí Claudia Ya les puse yo aquí En el video Y también está la información Como lo vieron O si no lo alcanzaron a ver Ahorita que termine el video Se van al final Por favor hermosas Y este Ahí está Les voy a mostrar el papelito Pero les va a aparecer Creo que No sé si les aparece bien Creo que aparece al revés Pero ahí está Si lo pueden hacer Si van a pagar Por Western Union Y son de otro país A mí me dijeron Ahí en el banco Que si ustedes dicen Que es para envío Con depósito a cuenta Les cobran menos comisión Entonces lo que tiene que llegar Aquí a México Son 170 pesos Ok Blas y Ana Super yo en un rato Pago el Wichu Y mañana depósito Primer pago Del paquete de 5 Gracias por el apoyo Por nada Ana Y ojo Si ustedes quieren pagar Ayer por ejemplo Hubo varias personas Que querían pagar Una promoción de 5 O una promoción de 3 O una promoción de 1 Y quieren el curso nuevo No hagan pagos diferentes Todo lo pueden hacer En un solo pago Y me escribes a la página Y me dices Oye Betty Yo quiero esto Si esto Cuanto es Les hago su total Y listo Para que no paguen Doble comisión Sale Muy bien Gracias Excelente explicación El viernes queda Me urge Estar en el grupo De navidad Gracias Si la promoción Es hasta el 16 De todo Si quieren que le respete La promoción Hagan su apartado Sale Bueno Me voy ya Porque tengo mucho Que amasar Las quiero muchísimo Gracias por compartir De verdad Gracias por estar aquí Espero que los videos Les sirvan Que les gusten Y que si les gustan Me recomienden Con sus compañeras En su país En su grupo De pasteras Y pues nada No me queda más Que agradecerles Muchísimo Besitos del amor Ya me voy Gracias Marisol Blanquita Las amo Mil ocho mil Doscientos setenta y mil Beces Del amor Curioso Gracias Gracias Ya me voy Adiós Mua